Aguilar de Campo revive este fin de semana la llegada del emperador Carlos V con un mercado renacentista, una recreación histórica, degustaciones y una villa que se traslada al Renacimiento para demostrar que tiene mucho que enseñar. En pleno Geoparque Unesco de Las Loras y con una soberbia concentración de románico es la perfecta oportunidad para disfrutar y conocer Aguilar de Campo este fin de semana. El cine documental arqueológico nos transporta sin dificultad a los escenarios del pasado y así lo podremos comprobar en la séptima edición de la Muestra Internacional de Cine Arqueológico La Olmeda que se celebra en la capital. Te esperamos del 22 al 24 de octubre por la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural Provincial de Palencia. ¿Y qué tal si este fin de semana se animan a visitar el Sendero de Tosande, una ruta de 9 kilómetros con punto de partida llegada en el aparcamiento de Tosande, en la localidad valentina de Dehesa de Montejo. Esta senda cuenta con un desnivel positivo de 480 metros, atraviesa el bosque de tejos más representativo de la provincia de Palencia y uno de los más destacados de la península ibérica y Europa Occidental. Octubre es el mes del teatro. Palencia y su provincia llenan sus escenarios de magníficas representaciones. Muy cerca de la capital de Palencia, en Villamuriel de Cerrato, podemos aprovechar para conocer su patrimonio con la impresionante Iglesia de Santa María, también del entorno del Canal de Castilla y reservar, por supuesto, tu asiento para disfrutar del teatro aficionado todos los domingos del mes y también en noviembre. Con un programa muy extenso y en un marco incomparable en el corazón del Camino de Santiago, el teatro siempre es un buen complemento a nuestra visita a Carrión de los Condes. Este fin de semana nos dejamos envolver de la magia del camino para luego disfrutar de una comedia, una oportunidad que la localidad nos ofrece hasta final de año. Como cada año en Cervera de Pisuergas se organizan las jornadas de degustación de pucheritos con guisos de la montaña Palentina. Una buena forma de combinar turismo y gastronomía. 14 establecimientos hosteleros se suman a esta iniciativa y van a ofrecer hasta el 3 de noviembre deliciosos guisos. Ahora que llega el tiempo otoñal y apetece entrar en calor, aprovecha para conocer la localidad, su entorno y ven a degustar los ricos pucheros de Cervera de Pisuerga. Desde hace 8 años el terror llega en forma de cortometraje a Palencia Capital, un festival que sigue creciendo este año con más de 690 proyecciones que se han presentado a concurso y que se va a celebrar desde el 28 de octubre al 2 de noviembre. Una nueva edición que llega con novedades, la primera de ellas una sección de largometrajes. Además este año se estrena Estatuilla. El premio va a ser una mezcla entre la gárgola y el alien de la fachada de la catedral. Un galardón de lo más valentino. Ya puedes adquirir tus entradas para el Festival Internacional de Cine Fantástico Terroríficamente Cortos 2019. Serán en total 6 días de proyección y actividades para los amantes del género fantástico. En Revilla de Pomar se encuentra la Cueva de los Franceses con un recorrido interior en el que se pueden ver maravillosas formaciones kársticas como mantos, coladas, estalagmitas o estalactitas que junto a un moderno sistema de iluminación ambiental permite la contemplación de las fantásticas formaciones geológicas de la cueva. La zona en la que se ubica fue declarada en el año 2017 como Geoparque Mundial Unesco de las Loras. No te pierdas las visitas guiadas a esta cavidad. Continúa la oferta turística del Canal de Castilla en Villa Umbrales, aunque con cambio de horario. Son embarcaciones que pueden alquilarse por horas y sin necesidad de titulación. A partir del 1 de octubre las embarcaciones van a estar disponibles sábados, domingos y festivos en horario de mañana de 11 a 2. También en Alar del Rey se recibe el otoño con la fiesta del Puchero. El domingo día 27 a partir de las 12 del mediodía ven a conocer Alar del Rey, el Canal de Castilla, la localidad y su gran valor natural y paisajístico. Una localidad que se encuentra en un enclave privilegiado para visitar lo que más nos guste, arte, naturaleza o gastronomía. ¡Gracias!